¿Quién no se ha enfermado alguna vez en su vida? ¿Quién no ha ido a la farmacia y ha salido espantado por los altos precios de la salud? ¿Cuántas veces hemos tenido que comprar solo una parte de la receta porque no nos alcanza para todo? Esta triste realidad afecta principalmente a las familias más pobres. El Perú en la actualidad vive la amenaza de que las grandes industrias farmacéuticas adquieran más poder monopólico y por consiguiente impongan los precios de sus medicamentos. Es posible que una enfermedad que se puede curar en el Perú no se cure muchas veces por falta de medicina y por falta de capacidad adquisitiva de los pacientes. La gran industria farmacéutica pretende ampliar su monopolio sobre las patentes de los medicamentos. Por ejemplo, en las negociaciones comerciales donde participa Perú, la propiedad intelectual es un asunto estratégico para la gran industria farmacéutica. ¿Qué significa la propiedad intelectual? Es garantizar el derecho de los proveedores de medicamentos, los laboratorios farmacéuticos, de mantenerse en una situación de monopolio en el mercado, es decir, por un tiempo como el único que vende ese producto y claro, como es el único que vende ese producto, no tiene competencia y pone precios, el precio que quiere y suelen ser precios altos. Estados Unidos, es decir, las grandes compañías farmacéuticas que están detrás, están exigiendo nuevos mecanismos anticompetitivos que se instalarían en el mercado farmacéutico. Si Perú acepta lo que exige Estados Unidos, otorgaría nuevos tipos de patentes que pueden crear nuevos monopolios o incluso extender las patentes ya existentes, lo cual beneficiaría únicamente a la gran industria farmacéutica. ¿Qué pretende Estados Unidos en la actualidad? Estados Unidos está exigiendo que se den patentes de segundos usos. Si un medicamento se le descubre la utilidad para tratar problemas cardíacos y luego se descubre su uso terapéutico que tiene alguna otra función, ese segundo uso que se descubre le podría hacer ampliar este plazo de protección. Cinco o diez años más que, consecuentemente, traería el hecho de tener monopolio del medicamento y no poder acceder a genéricos. Si la gran industria farmacéutica consigue ampliar la vigencia del derecho a las patentes o consigue nuevas patentes, uno de los efectos más dañinos será el aumento de los precios de los medicamentos. Si hay patentes para todo y los patentes se extienden hasta el infinito, entonces no se puede lograr obtener esta competencia de medicamentos con medicamentos de marca y los precios siguen siendo muy altos en forma monopólico. Es decir, en vez de estar 20 años como único en el mercado, es decir, con los precios que le dé la gana, puede quedarse hasta 40 años. Bueno, las medicinas son caras porque permiten que sean caras. Creo que más que todo por los laboratorios. Y ese gran negociado tienen que ganar, me imagino. No hay control de los entes fiscalizadores en lo que es la venta de medicamentos. Y además de eso, los farmacéuticos se la llevan, pues, la gran parte de las ganancias. El gran negocio en el mundo, así como es la fabricación de armas, es la fabricación de medicinas. Y son las grandes transnacionales oligopólicas en el mundo que hacen las medicinas. Tener acceso a medicamentos baratos puede convertirse en una lucha entre David y Goliat, entre el poder de gigantescas transnacionales farmacéuticas y la lucha de millones de personas por defender su salud. ¡Que la salud del pueblo no se vende, se defiende! El dinero y el poder que maneja la industria transnacional farmacéutica a nivel mundial es muy grande. Es tan grande que está después de la industria de armamento. La cantidad de dinero que está involucrado en nuestras elecciones, como yo imagino que ustedes han escuchado, es inmenso. Y son las casas quienes pueden pagar. Ellos han sido donaciones grandes a casi todos los candidatos. Ellos abusan de sus posiciones monopólicas e imponen los precios que el mercado o un segmento del mercado puede pagar, excluyendo a aquellos pobres que no pueden pagar de bolsillo y que no tienen ningún seguro de salud. ¿Cuáles son las industrias farmacéuticas que presionan por mayores derechos en las patentes de las medicinas? Bueno, estamos hablando en realidad más que todo de empresas farmacéuticas transnacionales o multinacionales que prácticamente controlan el mercado farmacéutico a nivel mundial. Abbott, Novartis, Pfizer, todos los grandes, ¿no? Y tiene su grupo de lobbying que se llama Pharma. Pharma tiene mucho efecto en estas negociaciones. Siempre está haciendo el lobbying en el Congreso estadounidense. Prefiero la genérica. De acuerdo a mi pensión, tengo que buscar el más barato genérico, que tiene las mismas cualidades que el de marca. Tuve que amenazar con que iba a traer guardia porque me vendieran los genéricos. Lo que iba a pagar ciento y pico, pague 28 soles, o sea, me combino. Pero el problema está en que a veces no hay. Tengo que comprar de marca cuando no hay genéricos. Oye, vale pues diez veces más. Lo que hacen es romper los genéricos y traer medicinas que cuestan más porque tienen una marca, vienen mejor envueltas, etc. Y eso afecta al bolsillo de la población. En situación de monopolio, los precios de las medicinas pueden subir 20 veces más. Por ejemplo, el medicamento Olanzapina, usado para la esquizofrenia, costaba 80 céntimos cada pastilla. Pero cuando Indecopy le otorgó patentes, el precio subió hasta 15 nuevos soles. No estamos hablando de diferencias pequeñas. Estamos hablando de un medicamento genérico que puede costar 100 dólares y lo de marca puede costar 10 mil dólares. Constituye una amenaza definitivamente al acceso a medicamentos genéricos, que es, digamos, la alternativa más cercana que tenemos los pacientes de diferentes enfermedades, cáncer, VIH, tuberculosis, etc. para poder hacer los tratamientos y recuperarlos en nuestra salud. La mayoría de los medicamentos que usan las personas viviendo con VIH y SIDA son genéricos. Y viven bien, su calidad de vida ha mejorado notablemente después que se instale este medicamento. Sonia Borja y Julio César Cruz son personas viviendo con el VIH. En su lucha por prolongar sus vidas, durante años se enfrentaron los abusivos precios de las medicinas. Ahora, ellos defienden el derecho a la salud de pacientes con otras enfermedades, como cáncer y tuberculosis. El tema de medicamentos en el país es muy triste. ¿Qué nos queda a las personas de extrema pobreza? Son comprar medicamentos genéricos. Hay productos que son de marca y que tienen monopolio en el país. Y entonces las personas con cáncer simplemente están muriendo aquí en el país. ¿Cuál debe ser la política gubernamental sobre el tema de las patentes de medicinas? Actualmente el gobierno habla de inclusión, habla de transparencia. Entonces, ¿por qué la sociedad civil no está presente en estas negociaciones? El gobierno, para ser consecuente, digamos, con esta propuesta de inclusión social, debe rechazar, debe rechazar de plano todas estas pretensiones que no son del pueblo estadounidense, sino que son de las grandes compañías farmacéuticas. Creo que tiene que ser expresada en una posición muy sólida, soberana, en la negociación del TPP. El capítulo que presenta Estados Unidos no es aceptable para el Perú. Cuando tú tienes frente a una posición de defender, de proteger la patente y la propiedad intelectual y proteger la salud de un pueblo que está muriendo a partir de una enfermedad, tienes que optar por lo segundo. Tiene que proteger la salud de las personas porque es una responsabilidad inmediata del Estado. El Perú está recibiendo la presión de Estados Unidos y de las industrias farmacéuticas, cuyo poder sigue avanzando de manera peligrosa. ¿A quién protegerá el Estado? ¿A los monopolios de las grandes industrias farmacéuticas o a la salud de las peruanas y peruanos? Vamos a estar todos viviendo en un mundo en que no se puede acceder a estos medicamentos porque están todos controlados por algunas pocas casas. Al poner precios altos, deciden que quienes pueden curarse son aquellos que pueden pagar el tratamiento. Los que efectivamente dejan por fuera a los pobres. Los que más pierden con las reglas de propiedad intelectual son los pobres. Y quienes no pueden pagar los tratamientos están condenados al sufrimiento y a la muerte finalmente. Los que más pierden con las reglas de propiedad intelectual son los pobres.